Sí, es una de las reformas del paquete de leyes que se envió como mensaje del Poder Ejecutivo a iniciativa del Gobernador Pujaro a la Legislatura de Santa Fe en sesiones extraordinarias. La modificación al Código Procesal Penal de alguna manera termina de poner coherencia a todo el paquete normativo que se envió. Una de esas leyes fue modificar también algunas líneas de la estructura orgánica del Ministerio Público de la Acusación y sobre todo también la implementación de la ley de microtráfico y la reestructuración, un poco lo que estamos trabajando es en el vínculo entre la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público de la Acusación. Se han ampliado los supuestos de allanamiento sin orden en particular y algunos supuestos puntuales de allanamiento que lo que va a requerir es solamente orden fiscal, no orden de un juez, como casos en los cuales cuando ya hay una orden de allanamiento emitida para algunos casos, los fiscales tengan facultades de ordenar a la policía la posibilidad de lo que diríamos ampliar esos allanamientos a viviendas contiguas, etcétera, sobre todo en contexto de las investigaciones que son prioridad en la persecución penal, que son aquellas que tienen que ver con todos los delitos vinculados con la criminalidad organizada sobre todo en aquellos casos en donde se ve vinculado aquellos casos que son delitos que denominamos de violencia altamente lesiva, como son homicidios y también todo el contexto de extorsiones, amenazas y balaceras. Es un paquete de leyes que no se nos ocurrió ahora, digamos, fue algo preparado por los equipos técnicos de gestión previo a que el gobernador, bueno, a que asumamos la gestión y teníamos muy claro la necesidad de qué reformas y qué tipo de herramientas legislativas necesitábamos. Diagramamos una herramienta respecto de la persecución del microtráfico que tiene que ver sobre todo con medidas coercitivas de detenciones, allanamientos y sobre todo poder desactivar rápidamente las instalaciones, los puntos de venta de drogas alrededor de los cuales la fiscalía priorice la persecución penal porque son puntos de venta en donde por las incidencias que el Ministerio de Seguridad también le brinda a la fiscalía como información, podemos detectar que se da la violencia altamente lesiva en la ciudad de Rosario y en otros puntos de la provincia, como yo te decía, homicidios, heridos de armas de fuego, extorsiones balaceras que tanto intranquiliza a la sociedad toda e infunden temor a la sociedad.